¡Bajando el fienete, cambiando el cielo! ¡Juzgando a todos los que van por derecho! ¡Y despeja a los apaginadores con el tiempo cumplido! ¡Adelante Fernando! ¡Juerda a mi lado, Javier Rodríguez! Ahí estamos entonces, va a estar el calificano Ciclo ¡Eso es uno de los primeros que va a estar sentando en el palito! ¡Tócalo! Sí señor, le digo que no se lo voy a ir La verdad es que este nuevo nuevo es que me está muy bien Le tengo mucha afuera bien al fienete local, al chino ¡Jajaja! Ahí estamos en el palito, muy de caballo, muy campeón también ¡No están en el rumbo los muchachos! ¡Aretanto! ¡No se van a dejarse mucho a morir! ¡Aberto a la final del hito de la final del trato! ¡Los amigos están jugando el 10! ¡Se van a hacer tanta! Ahí está, ahí está el tremo con Rodríguez, está todo listo ¡Rollida! ¡Aranca, el barrio ahí está! ¡Y a Aracobar, Carribez, está trabajando el paisano! ¡Ya mentira el reyén que va a tratar de... ¡Tiempo de la final del... 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 Tenemos también la necesidad de trabajar en el cobrano Porque... ¡Aportar los codos y... Y... ...la... ...la... ...tiempo de la final del... ...tampoco a veces pasa... O sea, la gente que está... ...la podemos llegar a decir... ...con gente que conoce muy bien el trabajo en los cobranos... ...a para encerrarlos todos y comerlos ahí... ...para que le pongan el antón y todo el daño... Así que toda la gente... ...que trabaja durante años... ...ha trabajado... ...y... ...aufocado... ...a Julián Cruz... ¡Dulta número 36! ¡Fuerte el aplauso! ¡Juíán Cruz se la bande! ¡Juíán Cruz que viene... ...a vuelta menor! ¡Ahí está la pacaksa! ¡Se ha ganado este chico... ...con un jacobor... un poco Salió el campo, hijo, paquetito, a veces, un llorón, con la fuerza de la fuerza del paisano, y el teatro vio va buscando a Martín de Acevedo. Un poquito, se vea usted que está todo listo, y también agradecer a la gente que se quedó después de llegar a Marrón, que cayó y está trabajando en el paisano. Salió el campo, el coronado buscando gente y está trabajando en el campo. Lleva con el aplauso, tiempo de rico. Me quedó con el paisano, vamos. A la cara, entonces vamos con la filtración. Y ahí está, le vemos el amigo Julio Redondo, le vemos también el amigo Caliente Unnormal y que entra por ahí. Los hombres que están cargados de curar este almojo del festival. Y bueno, y los clientes que cada cuadra se le va a jugar, tú sobre lo vamos a empezar con el abuelito a los grandes, ¿o cuál ha dado el abuelito a los grandes? El amigo Brinque, el abuelito ha llegado a Marrón, porque se ha seguido a la delante y el tercero está habitado. Seguramente. No, bueno. Bueno, la nota que ha llegado a la fiesta con su señorita. Ahí está el cifreo de la cifreo, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos, vamos, un hijo, una. Ahí está, le vamos. Buscando, buscando los abuelitos. Nos vamos en el alma del salario de El Choconoma. ¡Pada! Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Ahí está el chico Casetti, bajo el cielo, le dio. Como tú estás saliendo por otra bicha loca. Ahí está bien casado con un caballo que se va controlando. Ahí está el paisano poniendo las patitas. ¡Fuerte aplauso para recibirlo a Mazzanello Rodríguez! ¡Fuerte aplauso para recibirlo! 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 ¡Fuerte aplauso para recibirlo!